Buenas tardes. Vamos a comenzar con la serie de grabaciones sobre Fernuda, puesto que me parece que para que tengáis una mejor comprensión del poeta vais a tener, aparte de leer la documentación que os he preparado y que tenéis dispuesta en la web, que escuchadme un poco. La primera serie corresponde a la biografía. ¿Por qué le vamos a dedicar unos minutillos a la biografía de Fernuda? Pues porque es habitual en la prueba de la TVAU que os comenten que contextualicéis el poema y para contextualizar el poema vais a tener que referir a la etapa, tanto a la etapa de su tal historia poética como a la etapa vital con la que se corresponde ese tema concreto sobre el que os preguntan. Bueno, en la primera diapositiva tenéis un esquema de los principales retropios gráficos que nos importan en la vida de Fernuda. Como estáis viendo, nació en Sevilla en 1902 y va a morir en México, en México capital, en 1963. Este hombre muere con un poco más de 60 años. Ya sé que para vosotros eso no ha avanzadísimo, pero ni en la época ni en la actualidad no es que sea una edad muy provecta. Bueno, lo primero que os fijéis es su imagen. Fijaos, os he puesto a la derecha una imagen de un Fernuda joven y a la izquierda tenéis la imagen de un Fernuda maduro. Bueno, ya aparece con la pipa, con la chayeta, pero fijaos tanto en su fotografía como hombre joven, en su fotografía como hombre maduro. Yo creo que como os pongo ahí en la diapositiva es fácil comprobar que este hombre cuidaba la estética. Tenía pinta de grande. Y esa estética, evidentemente, no solamente la traslada a su indumentaria, a su apariencia externa, sino que también es muy relevante para él. Es un gran poeta en su propia poesía, en su propia literatura. Etapa en Sevilla. Como he dicho, nació en 1902 en Sevilla. Ahí a la izquierda tenéis una imagen de la casa natal de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla, como habéis visto, le ha puesto una placa a esa casa. Y a la derecha tenéis una foto de la calle Aire. ¿Por qué fotografía? Bueno, ¿por qué cogí una fotografía de la calle Aire? Pues porque en su primer libro de poema se llama Perfil del aire. Es un título interesante, pero fijaos que procede de el hombre de la calle en la que viví en los últimos años en Sevilla. Fijaos que os digo en los últimos años en Sevilla porque una vez que ha muerto su madre, en 1928, la verdad es que Ternula prácticamente no regresa a Sevilla. En cualquier caso, no alguna visita, pero ya no volverá a recibir en la ciudad hispanense. En esa etapa de Sevilla os pongo a la derecha una imagen de Guillén, uno de los grandes autores del 27, uno de los grandes cuotas del 27 y Algeida Salinas. Salinas es un personaje relevante, una persona relevante en la biografía estética y personal de Cernuda. Porque, como estáis viendo, fue profesor de la facultad en la facultad de Derecho y no solamente fue profesor, sino que lo amparó y lo protegió durante buena parte de su vida. Sin embargo, eso va a ser un característico en la biografía de Cernuda, se enemistará con él. Perdieron la amistad. Y él escribirá un durísimo poema en Desolación de la Quimera, donde él se desquita y donde lo acusa de falta de amistad. En la derecha os he puesto Guillén, que es un, como decía, uno de los grandes autores de una de las grandes cuotas del 27, íntimo amigo de Salinas, los dos son profesores universitarios. Yo lo he puesto porque lo que acusan a Cernuda en su primer libro de poema es Presidir el aire, que después se llamará Primeras Poesías cuando aparezca editado en La Vida y el Deseo. En ese primer libro se acusa a Cernuda, como decía, de que prácticamente ha plagiado, ha copiado la poesía de Guillén, que era un relevante poeta, como os digo. Cernuda se va a defender esas críticas y viene a decir que no tuvo conocimiento de la obra de Cántico porque no se había publicado cuando él sí había publicado a perfil del aire, cosa que es cierta, pero no es menos cierto que circularon, los poemas de Cántico circularon publicados antes de aparecer como libro independiente en diferentes publicaciones que también circulaban con manuscritos. Bueno, otro hecho relevante de la vida sevillana. Ahí tenéis una foto que seguro que todos habéis visto en los libros de historia literaria donde aparece el tercer centenario de Góngora, que se celebró el 17 de diciembre de 1927 en la pandemia de Sevilla. Y en esa foto, si lo repasáis, fijad que están los principales poetas de la generación del 17. Os recuerdo que a partir de ese centenario se pretendía recuperar a Góngora como gran figura literaria que había ido quedando marginada con el paso de los siglos. Es el tercer centenario de la muerte de Góngora de Góngora. ¿Por qué os lo pongo? Porque aunque se celebró en Sevilla, es decir, la ciudad natal de Cerruna, si os dais cuenta, no está en la foto. ¿Asistió al acto? Sí, pero asistió como oyente. Podemos suponer que se sentiría marginado y tendiado porque lo cierto es que ya en 1927 conocía alguna parte de las nóminas del autor del 27, pero no ha aparecido en esta foto. Y también os pongo aquí que en esas relaciones personales de amistad y de enemistad, lo cierto es que sus grandes amigos, los que venían en la foto de la derecha, fueron Alexander y Lorca. Él está en medio de esa foto y también hubo puesto ahí otro gran amigo, que sería el pintor Gregorio Prieto con el que incluso compartía un par de años en el exilio en Londres. Pero más allá de los amigos, si algo caracteriza la biografía personal de Cerruna es que contó con un número amplio de amigas. Ahí en esa foto, lo he puesto ahí en el medio, fijaos que apenas hay varones y está rodeado de mujeres. Son las grandes mujeres del 27, lo he puesto en la lista ahí abajo. Concha Mende, moriría en la casa de Concha Mende en México. Concha Albornoz, que siempre lo protegió, fue de su íntida amiga. Mantelés a León, que era la esposa de Alberti, Rosalchacén, Zandrano, Madaría, Marujamayo. Son las grandes autoras del 27, bastante marginadas y su modelo lo habréis visto quizá en televisión últimamente en una película, en documental, que se llama La sin sombero. Y por último, para que me caiga un poco en cuenta la personalidad de Cerruna, porque eso se va a trasladar a su propia poesía. Y lo he puesto en par de citas. Fijaos, cuando conoce Concha Albornoz, Concha Albornoz, La muerte, escribe a su amiga, que era un gran solitario y que no le permitía a esa soledad tener muchos amigos. Y otro escritor, que también lo conoció en México, José Emilio Pacheco, fijaos, que nos dice que vivía en una risca sólida, cercada de rencor por todas partes. En legítima defensa de un ser vulnerable en extremo, de un caído al infierno que acepta el mal y al expresarlo con juros. Atención a ese retorno psicológico de José Emilio Pacheco, porque nos va a resultar interesante la hora de interpretar su poesía. Su poesía amatoria, erótica. Bueno, os he dicho que abandona Sevilla, ¿no?, con nombre de la madre, está durante un tiempo en Madrid, y finalmente consigue un lectorado para, bueno, como lector de español, que lo recomienda al público de Rosalina, para viajar y visitar Toulouse. Ahí he puesto la imagen de Toulouse. Y también durante un cierto periodo visita y viaja a París. Además, ¿qué nos interesa de esa estancia francesa, de ese corto periodo, de esos meses que Cernuda pasa en Francia? Pues que se contagia, y ahora está de moda la palabra contagio, del surrealismo francés, que era la estética dominante en aquellos finales de los años 20. Y fruto de ese contagio surrealista francés, pues son dos libros muy importantes, un río, un amor, y especialmente los procesos prohibidos. Seguimos avanzando. En esta imagen, en 1936, fijaos que hemos dado un salto de casi ocho años, ¿no?, ocho o nueve años, siete o ocho años. Aquí esta imagen puede ser la imagen del mayor reconocimiento que en España reconoció, del que gozó Cernuda en España. Es una foto de abril del 36, fijaos, para típica fecha, ¿no?, porque en julio va a estar en la guerra civil. Y es una comida, homenaje, donde hay personajes muy relevantes. Puedes echarle un vistazo al pie de fotos que le he puesto. A Alberti, Lorca, Alexandre, Salina, Bergamín, Alto Laguirre, Bataresa León... Donde se reúnen este grupo de amigos y celebran la publicación de la primera edición. La primera edición de la obra completa, la obra completa poética de Cernuda, que llevará como título La realidad y el deseo. En esa edición del 36, se reúnen primeras poesías, Un río, Un amor, Los cruceres prohibidos, Invocaciones, y otro gran libro de Cernuda, que será donde habita el olvido, que es del año 34. Por cierto, donde habita el olvido, lo van a editar, no lo puedo marcar, bueno. Lo van a editar al Toraguirre y su mujer Concha Méndez, ¿no? Concha Méndez, que lo tenéis por aquí, por aquí al fondo. Bueno. ¿Qué hace Cernuda en la Guerra Civil? Durante un tiempo está en París, después regresa a España, y cuando regresa a España va a participar, bueno, también a la derecha, que llegó a alistarse en el batallón alpino, que tomó parte de la guerra, como el miliciano, y también va a participar en el segundo congreso internacional de escritores por defensa de la cultura, que tuvo lugar del 4 al 17 de julio del 37 en París, entre ciudades españolas. También en esta fecha escribe una elegía muy conocida, una elegía a Lorca, que es un poeta muerto, se llama FGL, y la escribe del 37 cuando tiene noticias de la muerte del posiblemente de Lorca. Pero ya ahí empieza, bueno, él lo explica la historia del libro, ¿no? Se siente mal porque la propia autoridad republicana han decidido suprimir la quinta y la sexta estrofa de la elegía a Lorca, una elegía bastante larga, porque entienden que es muy evidente la tendencia homoerótica, para el amor homosexual. Posteriormente este poema lo va a incluir en La Nube, en 1940 ya, en fin, después de la de Brasil. Y comienza el suicidio. La primera etapa, como estáis viendo, del 38 al 47. Vive en Gran Bretaña. Durante unos meses trabaja como un auxiliar español, como un lector en ese internado que estáis viendo. y después va a trabajar como un lector diferente a una universidad británica, en Glasgow, en Escocia, que no soportará el clima, en Cambridge, y también en Londres, en el Instituto Español. Allí durante dos años, como os decía, convive con su amigo, el pintor en Hyde Park, en una parte de Hyde Park, con el pintor de Pietro. De esta época, son La Nube, que publicará en 1940, es decir, La Nube recoge poemas de la guerra, escritas durante la guerra, como quien espera al alba y comienza a escribir Vivir sin estar viviendo. Además del libro en prosa, que es del 42, que es Ognos. Posteriormente, por mediación de su íntima amiga, Conchal Bornos, consigue un trabajo, vamos, cruza el charco y se va a Estados Unidos, consigue un trabajo en un college, en una especie de universidad, pero que es solo para señoritas, lo tenéis ahí, en el Monholic, este college, y la verdad es que ahí consigue, lo he puesto en un trabajo bien remunerado, pero él sigue sin estar feliz. En estos años, del 47 al 52, va a escribir otro gran libro de poemas, que es Con las horas contadas. Y, finalmente, se traslada a México, porque allí se siente cómodo. Hay también una importante colonia en México de republicanos españoles exiliados como él. Recupera el uso de su logo materna en México, evidentemente, así habla español. Y va a convivir durante muchos años con Concha Méndez, que ya poco después se va a divorciarse de Alto Laguirre. Alto Laguirre va a morir en un accidente de tráfico en San Sebastián, cuando vuelve del festival de fines en Sebastián. Y consigue trabajo de profesores de literatura, del 54 al 60, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es ese edificio que estáis viendo. Esa es la biblioteca, es el más conocido de la UNAM. Ese edificio que es la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en los últimos años de su vida, del 60 al 63, que muere, va a impartir un científico de conferencia en varias universidades norteamericanas de la zona de California, en la UCLA, en Berkeley o en San Francisco. Por último, muere, o lo que está ahí, es la foto del cementerio. Muere en el 63, fallece por un infarto de miocardio en un homicidio de Concha Méndez. Ya lo he dicho que convive con esta señora y con su hija, que ya estaba casada y tenía hijos. Paloma Alto Laguirre. Convive con ella durante diez años. Y será la propia Paloma Alto Laguirre la que nos ofrenda en el suelo de seditación, muerto por un repentino infarto de corazón. Y, bueno, publica y escribe en estos años su último libro, que es Desolación de la Quibera. Y nada más. No sé si es muy rápido, pero que me trae la ventaja de parar el vídeo y avanzar tampoco es un problema, ¿no? Hasta la siguiente, queridos, queridas.